¿Sabe? Soy el tío más afortunado de todo el futuro. Se me da otra oportunidad y esta vez no voy a ser un fracasado total. ¿Qué es eso? Su destino profesional permanente. ¿Repartidor? ¡No! ¡Otra vez! Por favor, cualquier otra cosa. Quítenme las manos de encima. Se le ha asignado el trabajo que mejor sabe hacer, igual que a todo el mundo. ¿Y si lo rechazo? Se le trasladaría. ¿Vale? Desde un cañón hasta el sol. Es que no me gusta ser repartidor. Se siente. A mucha gente no le gusta su trabajo, pero debe cumplir con él. Uno ha de hacer lo que debe hacer. Extienda su mano. Le implantaré el chip profesional. Lo etiquetará permanentemente como repartidor. ¡Aparte eso de mí! ¡Quieto, condenado! ¡No tengo buena percepción de la profundidad! ¡No! Le doy hasta diez para que me deje salir de aquí. Uno... Hasta dentro de mil años. Me debe una